Continuamos con más de superestrella WWE hoy domingo, Wizard Diablo, tremendo, la bella Carmen enfrentándose aquí a la abusadora Black Rose en batalla de damas. Y te digo una cosa, si caliente está la situación con los hombres en WWE, la división femenina no se queda atrás. Definitivamente, eso es así, con ese choquecoeste, con la Rose y Genesis. No, pues te he hablado de la división de mujeres, pero la Rose y Genesis... ¿Incluyes en eso a Carmen? No, la bella Carmen es bella, bella aquí, bella acá. ¿Incluyes en eso a Demonic? Definitivamente no. ¿Incluyen eso a Ivy? No, ni... Ah, Genesis, Black Rose, ¿verdad? Exactamente, exacto. Me estás entendiendo ahora, Willy, me estás entendiendo. No, los fanáticos saben ya por dónde tú... Bueno, oye, ¿qué vas a tener en el Wizard Analisa? Tipo, estoy haciendo las gestiones telefónicamente, ya me viste hablando por el celular, ya me invito, tenemos sorpresa. ¿Pero con quién estabas hablando? Ya tú sabes, con gente importante, no hablar con baboso como tú, aunque el infeliz... Bueno, saludo a la gente de World of Fressing en Sierra Bayamón, que estuvieron anoche en Carolina, van a estar hoy en Ponce. Recuerden, Ponce, la cartera es a las 4 de la tarde. Tienen máscaras, Tichel, Ponce, DVDs, figuras de acción, revista, The Wrestling Time Magazine, que ya está a la venta. Fotos y mucho más de las principales empresas de lucha libre del mundo. Información en el 608-0216 y 366-9134. Vamos a ver ahora, observate eso ahí, en malas condiciones, Black Roy, ¡vay! Tremendo golpe de parte de la bella Carmen, mira los cachetes. Ah, no, eso es la... David, vamos a ver ahora, la pone la tercera cuerda. Carmen preparándose, buscando altura, ¿qué va a hacer? Aparentemente... Vamos a ver. En las alturas, la bella Carmen está atacando a Black Roy, pero no, Black Roy ataca ahora. Ahí está el tercer golpe, Diablo, ¡qué burunazo! Ahí está, se la llevó ahora el contrato de Wilfredo, no lo permite la bella Carmen. Nuestro saludo a la gente, Diablo, ¡qué empatada! A la gente de Joyería y Casa de Empeño, Las Cumbres, en Bayamón. Frente al campo de bateo, compran oro, reparan prendas, relojes, Rolex, Cartier y Rado. Recuerda Joyería y Casa de Empeño, Las Cumbres, en Bayamón. Frente al campo de bateo, ¡tremendo el machetazo! Oye, me dice que te va a hacer el nuevo charm del Wizard. Eso también, con turbante y todo allá, con mi gente. ¿Cómo que turbante? Con el turbandito puesto y todo. ¿Y eso lo hacen ahí, Joyería y Casa de Empeño? Ahí hacen de todo tipo. Usted vaya ahí, que lo va a entender, mira cómo usted se merece. Ya tú sabes. Eso no es como en otros sitios. Bueno, y hablando de damas, ahí están estas dos patadas limpias. Y patea como una yegua, ¿sabes? Imagínate, ¡toma! Tremendo el codazo. Bueno, Wizard, la Asociación Internacional de Mujeres que Practica en el Surfing, presenta el segundo Día Internacional de Mujeres Surfistas, los días 15 y 16 de abril. O sea, ayer y hoy, en la playa Hobos, en Isabela, a beneficio de la Sociedad Americana del Cáncer. Y con el auspicio de Atlantic EMS, Servicio de Ambulancia 24 Horas en Isabela, con el 787-872-4835. Así que a cooperar con ellos. Fíjate, yo pensé que, no sé, fue ayer y hoy, yo pensé que estaba de abril del 0 hasta el 8. No, chico, ayer y hoy, nada. Ok, ok, está bien, no hay problema. Huiza, por favor, a ver el piso de la Sociedad Americana del Cáncer. Exactamente, hay que cooperar, hay que estar allí hoy también, los que puedan irles se la vuelven por ahí, seguro, obviamente. 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Esto, esto, bueno. Observate eso, mira, vaya como Black Rose levanta ahí a la bella Carmen, que bella ya es bella Carmen. ¡Oh! Tremenda movida, ¡wow! El viernes, prepárate manatillo, el próximo sábado, prepárate bayamón. El conteo del ámbito se produce 2 segundos y esta tarde a las 4, que se prepare Ponce. La Salvador Dijón recibe una vez más a la superestrella de WWC. Y hoy a partir de las 2 de la tarde, o sea, ya mismito, en la playita del 9, va a estar allá Maelo. Y por primera vez el supertrío y a tiempo completo, Perla Negra del Merengue. Eso a las 2 de la tarde, por eso a la 20 en la playita del 9. Llegate hasta allá y te invita Panamérica Latino Express, 258-22-31. ¡Wow! Tremendo. Y hablando de Ponce, un saludo a Pepón. ¿Pepón el de Ponce? ¡Oh, Pepón! El gran Pepón, no un Pepón cualquiera. El gran Pepón así. El gran Pepón. Bueno, nuestro asistente de producción, papá. Exactamente, el gran Pepón. Eso es importante. Hace más que el país. Ahí está. Está agarrando de los cabellos. Ahora, ¡toma! Tremendo el golpe por parte de la bella Carmen, quien es llevado a hacer el esquinero. Y cae cuán larga es la bella Carmen pasando aquí en Ñágara en bicicleta. Vamos a ver malas condiciones en este momento. ¡Wow! Y tremendo golpe. Pero mira, eso es un castigo ilegal. ¿Cómo que es ilegal? Porque el árbitro está ahí pendiente. ¡El árbitro es un mamón ese! ¡El Wilfredo que está de árbitro! ¡El Wilfredo es un mamón también! ¡Olvíate de eso! Ahí está. Intentó atacar a la bella Carmen. Habla, Roque, cualquiera se pone nervioso aquí. Pero no pudo. Ahí está. Te digo la situación con las damas. Las mujeres aquí en W2C. Está caliente. Ahí se la llevó en suplex. El árbitro pendiente de la acción. No como Atlético, que hace lo que le está dando la gana. Bueno, eso es lo que dices tú, tipo. Eso es lo que ha visto los fanáticos. Mira, buscando espacio. Buscando cuerdas a altura. Diablo, tiene falfallota. ¿Quién? Tiene el león cachote hinchado. Waysar, está la espalda, está la espalda. Ahí está. Se lanzó, pero no encontró a nadie. La abusadora Black Rose. Ahí está Carmen ahora. Se la intenta llevar. Ahí está. La tiene, la tiene. Una, dos. No, ahí está. Una, dos, tres. Y de esta forma se lleva la victoria la abusadora Black Rose. La próxima semana pendiente a lo que aconteció anoche en Carolina. Lucha por el campeonato mundial femenino. Grandes cosas acontecieron anoche en Carolina. Así que pendiente la próxima semana.